Tusa ha sido una canción que últimamente, después de dos meses de su lanzamiento, ha cobrado gran notoriedad por lo pegajosa que les puede parecer, muchos otros por el meme que tiene detrás. Pero, ¿te has preguntado si esta canción tiene un mensaje oculto tras su gran fama? El día de hoy te voy a mostrar cómo se escucha esta canción al revés, seguidos de ciertos mensajes que podemos entender con solo poner un poco de atención. Debo decir que no todos los mensajes que leerás en los subtítulos están acordes a la canción invertida. Es por eso que quiero que la escuches completa y me digas cuáles son los mensajes que logras detectar. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!